Me dormí por un segundo Y al volver a despertar Nada estaba en su lugar Y me extrañó Y sentí que el universo Se cansaba de girar Y algo dentro de mi piel Se estremeció Debe ser tan normal Como el miedo o el dolor Algo que te controla mejor Al mirar en el espejo Tuve dudas de ser yo Me costó reconocer mi voluntad Y sentí como algo ajero El sonido de mi voz Me dio vértigo pensar en nada más Debe ser tan natural Como una puesta de sol Al cambiar el cielo de color Debe ser tan normal Debe ser tan normal Como el miedo o el dolor Algo que te controla mejor Debe ser tan natural Como una puesta de sol Al cambiar el cielo de color Debe ser tan natural Debe ser tan natural Se de un lugar cerca del sol Donde la luz tiene color Un tono dulce de miel Deshaciéndose en mi tristeza Se de un lugar cerca del sol Se de un lugar lejos de aquí Donde una vez yo me escondí Un sitio donde tu voz No retumbara en mi cabeza Donde una vez yo me escondí Dos, tres, 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 dos Seré un lugar cerca del sol Pegado por su resplandor Voy a intentar olvidar Que no quiero volver a verte Nada es como lo imaginé Y no consigo ver por qué Si miro dentro de mí Puede que eso me haga más fuerte Cerca del sol A mil años luz de tu amor Me abrazaré cuando esté Cerca del sol Las horas caen sobre mi piel El cielo empieza a oscurecer Y es tan intenso el calor Que hay momentos que estoy perdido Hay un lugar lejos de aquí Me llevaré trozos de ti Pues si los vuelve a cajar Y todo vuelve a tener sentido Cerca del sol A mil años luz de tu amor Te abrazaré cuando esté Cerca del sol Cerca del sol Cerca del sol Donde la luz tiene color Y la ilusión por retar Volverá cuando esté Olvido 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 Suspect Suspect Olvido